lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de mayo segundo libro de crónicas capítulo 23 en el séptimo año se animó joyada y tomó consigo en alianza los jefes de centenas azarías hijo de jeroam ismael hijo de joanán azarías hijo de obed maasías hijo de adahía y elizafat hijo de sicri los cuales recorrieron el país de judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de judá y a los príncipes de las familias de israel y vinieron a jerusalén y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de dios y joyada les dijo he aquí el hijo del rey el cual reinará como jehová ha dicho a los hijos de david ahora sé de esto la tercera parte de vosotros los que entran el día de reposo estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento y todo el pueblo estará en los patios de la casa de jehová y ninguno entre en la casa de jehová sino los sacerdotes y los levitas que ministran estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de jehová y los levitas rodearán al rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano cualquiera que entre en la casa que muera y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga y los levitas y todo judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote joyada y tomó cada jefe a los suyos los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo porque el sacerdote joyada no dio licencia a las compañías dio también el sacerdote joyada a los jefes de las centenas las lanzas los paveses y los escudos que habían sido del rey david y que estaban en la casa de dios y puso en orden a todo el pueblo teniendo cada uno su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey y joyada y sus hijos lo ungieron diciendo luego viva el rey cuando atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey vino el pueblo a la casa de jehová y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza entonces atalía rasgó sus vestidos y dijo traición traición pero el sacerdote joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo sacadla fuera del recinto y al que la siguiera matadlo a filo de espada porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de jehová ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey allí la mataron y joyada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey que serían pueblo de jehová después de esto entró todo el pueblo en el templo de baal y lo derribaron y también sus altares e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a matán sacerdote de baal luego ordenó joyada los oficios en la casa de jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas según david los había distribuido en la casa de jehová para ofrecer a jehová los holocaustos como está escrito en la ley de moisés con gozo y con cánticos conforme a la disposición de david puso también porteros a las puertas de la casa de jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo llamó después a los jefes de centenas y a los principales a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de jehová y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey sentaron al rey sobre el trono del reino y se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a talía a filo de espada segundo libro de crónicas capítulo 24 reinado de joás de judá de siete años era joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue sibia de berzeba e hizo joás lo recto ante los ojos de jehová todos los días de joiada el sacerdote y joiada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas después de esto aconteció que joás decidió restaurar la casa de jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo salid por las ciudades de judá y recoged dinero de todo israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro dios y vosotros poned diligencia en el asunto pero los levitas no pusieron diligencia por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote joiada y le dijo porque no has procurado que los levitas traigan de judá y de jerusalén la ofrenda que moisés siervo de jehová impuso la congregación de israel para el tabernáculo del testimonio porque la impía atalía y sus hijos habían destruido la casa de dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de jehová mandó pues el rey que hiciesen un arca la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de jehová e hicieron pregonar en judá y en jerusalén que trajesen a jehová la ofrenda que moisés siervo de dios había impuesto a israel en el desierto y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas cuando veían que había mucho dinero venía la escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero y el rey hijo y hada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de dios a su antigua condición y la consolidaron y cuando terminaron trajeron al rey y a joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de jehová utensilios para el servicio morteros cucharas vasos de oro y de plata y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de jehová todos los días de joiada más joiada envejeció y murió lleno de días de ciento y treinta años era cuando murió y lo sepultaron en la ciudad de david con los reyes por cuanto había hecho bien con israel y para con dios y con su casa muerto joyada vinieron los príncipes de judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó y desampararon la casa de jehová el dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas entonces la ira de dios vino sobre judá y jerusalén por este su pecado y les envió profetas para que los volviesen a jehová los cuales les amonestaron más ellos no los escucharon entonces el espíritu de dios vino sobre sacarías hijo del sacerdote joyada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo así ha dicho dios porque quebrantáis los mandamientos de jehová nos vendrá bien por ello porque por haber dejado a jehová él también nos abandonará pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de jehová así el rey joás no se acordó de la misericordia que joiada padre de sacarías había hecho con él antes mató a su hijo quien dijo al morir jehová lo vea y lo demande a la vuelta del año subió contra él el ejército de siria y vinieron a judá y a jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todos el botín al rey a damasco porque aunque el ejército de siria había venido con poca gente jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a jehová el dios de sus padres así ejecutaron juicios contra joás y cuando se fueron los sirios lo dejaron agobiado por sus dorencias y conspiraron contra él sus hiervos a causa de la sangre de los hijos de joía del sacerdote y lo hirieron en su cama y murió y lo sepultaron en la ciudad de david pero no en los sepulcros de los reyes los que conspiraron contra él ferón sabad hijo de simeat amorita hijo sabad hijo de simrit moabita en cuanto a los hijos de joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de jehová y aquí está escrito en la historia del libro de los reyes y reinó en su lugar amasías su hijo segundo libro de crónicas capítulo 25 reinado de amasías de 25 años era amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en jerusalén el nombre de su madre fue juadán de jerusalén hizo él lo recto ante los ojos de jehová aunque no de perfecto corazón y luego que fue confirmado en el reino mató a los siervos que habían matado al rey su padre pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley en el libro de moisés donde jehová mandó diciendo no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres más cada uno morirá por su pecado reunió luego amasías a judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo judá y benjamín después puso en lista todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo y de israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes más un varón de dios vino a él y le dijo rey no vaya contigo al ejército de israel porque jehová no está con israel ni con todos los hijos de fraín pero si vas así si lo haces y te esfuerzas para pelear dios te hará caer delante de los enemigos porque en dios está el poder o para ayudar o para derribar y amasías dijo al varón de dios que pues se hará de los 100 talentos que dado al ejército de israel y el varón de dios respondió jehová puede darte mucho más que esto entonces amasías apartó el ejército de la gente que le había venido a él de fraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra judá y volvieron a sus casas encolerizados esforzándose entonces amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de seir 10.000 y los hijos de judá tomaron vivos a otros 10.000 los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí lo despeñaron y todos se hicieron pedazos más los del ejército que amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra invadieron las ciudades de judá desde samaria hasta pet orón y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo volviendo luego a amasías de la matanza de los edomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso por eso se encendió la ira de jehová contra amasías y envió a él un profeta que le dijo porque has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos y hablándole el profeta estas cosas él le respondió te han puesto a ti por consejero del rey déjate de eso porque quieres que te maten y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego yo sé que dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo y amasías rey de judá después de tomar consejo envió a decir a joás hijo de joacás hijo de jeú rey de israel ven y veámonos cara a cara entonces joás rey de israel envió a decir amasías rey de judá el cardo que estaba en el líbano envió al cedro que estaba en el líbano diciendo da tu hija a mi hijo por mujer y aquí que las bestias fieras que estaban en el líbano pasaron y hollaron el cardo tú dices y aquí he derrotado a edom y tu corazón se enaltece para gloriarte quédate ahora en tu casa para qué te provocas un mal en que puedas caer tú y judá contigo mas amasías no quiso oír porque era la voluntad de dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de edom subió pues joás rey de israel y se vieron cara a cara a él y amasías rey de judá en la batalla de betsemes la cual es de judá pero cayó judá delante de israel y oyó cada uno a su estancia y joás rey de israel prendió en betsemes a amasías rey de judá hijo de joás hijo de joacás y lo llevó a jerusalén y derribó el muro de jerusalén desde la puerta de fraín hasta la puerta del ángulo un tramo de 400 codos asimismo tomó todo el oro y plata y todos los utensilios que sellaron en la casa de dios en casa de obed edom y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles después volvió a samaria y vivió amasías hijo de joás rey de judá 15 años después de la muerte de joás hijo de joacás rey de israel los demás hechos de amasías primeros y postreros no están escritos en el libro de los reyes de judá y de israel desde el tiempo en que amasías se apartó de jehová empezaron a conspirar contra él en jerusalén y habiendo el huido a laquis enviaron tras él a laquis y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de judá y